Enlace Noticias aprovechó la presencia del secretario de infraestructura del distrito arquitecto Óscar Contreras en la rueda de prensa de ayer en el Centro Popular Comercial para preguntarle sobre el estado de la malla vial de Barranca Bermeja y esto dijo Muy importante decirle a la ciudadanía del distrito que hemos logrado con la gobernación ahorita pavimentar, vamos a pavimentar ciertas vías de la ciudad, una inversión grande de 10 mil millones de pesos donde la más importante es en casi en su totalidad la pavimentación de la vereda Los Laureles. Ciertos sectores importantes como el sector de Villareles 2 desde Los Guanábanos hasta la Escuela de la Independencia que hemos tenido tanto problema pero que gracias a Dios y a la gestión del señor alcalde hemos logrado estos recursos para iniciar próximamente esta obra. Este informativo hizo particularmente énfasis sobre el estado crítico de la avenida conocida como 25 Agosto. Este sector es un sector muy importante de la ciudad, es una vía que está bastante deteriorada que va desde, pero en este momento es una consultoría de diseño que está haciendo un consultor y es un diseño que va desde la bomba Talismán hasta la entrada 25 de Agosto un proyecto que se estará entregando a finales de diciembre y que Ecopetrol sumistrará los recursos para que el distrito ejecute esta obra si Dios quiere el año entrante en su totalidad. También se indagó sobre qué ha hecho el distrito para que el gobierno de Santander atienda la vía al corregimiento El Llanito, toda vez que ya es de su competencia. Lo que tiene que ver con Maya Vial nosotros estamos en este momento, yo como secretario de Infraestructura estoy esperando mañana abrir un proceso licitatorio para que un proveedor nos suministre los insumos necesarios para con los equipos y el personal de la Secretaría de Infraestructura hacer unas obras de mantenimiento vial dentro del casco urbano de la ciudad. Se espera entonces la pronta intervención del Estado en el mejoramiento vial de la capital petrolera de Colombia.